O lo voy a poner por 58, 220 mil 400 pesos. No es el dinero que están buscando, porque los dos son millonarios, de acuerdo a sus declaraciones juradas. Lo que están es buscando un refugio de impunidad. De estas naciones, este frente regional integrado por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, de eso que se llama Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que está compuesto por 120 legisladores, 20 titulares de cada país miembro y unos 120 suplentes. Todo eso es botella. Eso no hace nada y sus decisiones no vinculan. ¿Usted ha escuchado alguna vez que ha salido algo positivo que sirva del Parlamento Centroamericano? No, nada. Y los ex presidentes y ex vicepresidentes tienen pleno derecho, cuando concluye su mandato, a formar parte de este foro de manera automática por cuatro años. Un derecho que le asiste, el que está corriendo toma eso. Porque a Danilo Medina no le salió el plan que él quería. Danilo Medina entendía que llevando a un candidato flojo con el penco para que perdiera y haciendo que Leonel se fuera del PLD, él se iba a quedar con el PLD totalmente siendo el rey ahí. Se le está desintegrando el partido. Están enmandadas, huyendo hacia la fuerza del pueblo. Que a propósito, durante toda esta semana y fin de semana largo, Leonel hizo una actividad grandísima y no hubo policía y no hubo persecución. Llenó un club completo, salió a marchar. Por ahí no hay COVID porque los refinados, los ricos y los políticos de este país, desde el cielo le exoneraron del COVID, parece. Y aquí en la Tierra parece que hay un decreto, ese que viene celestial para que ellos no sean de contagio. Solamente en los barrios, en los colmadones. Y esto se aplica. Y eso da pena que utilicen este foro con algo tan rastrero como descender ahí al zafacón de la historia. Y al no dárselo este vento, no quedarse con el plan como él creía, él decía, bueno, inmediatamente esto pasa, yo paso a ser presidente del PLD, pongo a Juan Temísto que le he montado por un rato ahí, el penco para allá ha derrotado y me quedo con mi partido y ya. Yo soy el rey. Y resulta que se le está yendo a pedazos el partido y que va a ser recordado y que se ha ido al zafacón de la historia. Aunque ya dos figuras anteriores lo han hecho. Tanto Leonel como lo hizo Rafael Albuquerque también. Son cuatro desvergonzados que lo que dan es pena. Ojalá y que el zafacón de la historia es donde van a ser recordados y el tiempo me lo dará. No es más que un refugio de impunidad. No es más que un refugio de el borrón y cuenta nueva que quieren estas famosas figuras y que van a ser recordadas así de manera quijotesca y vergonzosa a este refugio, como se ha denominado, de botellas y de delincuentes. No lo digo yo, lo dice Nuevo Diario. Buenas noches, dígame usted. Muy buenas noches. Le habla el doctor José Francisco Ortiz. Dígame doctor, a su orden. Quiero manifestar que el viernes pasado yo fui cancelado como este de mi loco Vincel Duarte después de 27 años de trabajo dedicado a salud pública y ahora más con la situación de la pandemia del COVID. Yo era el coordinador, el encargado de la prevención y las actividades de COVID, donde yo no tenía hora para asistir a los pacientes, donde a mí me llamaban de madrugada y estaba yo. Y de buena a primera, he sido revinculado del cargo como epidemiólogo provincial. Quiero manifestar mi situación donde se expresa de que eso es un cargo político y administrativo. Entonces, en 27 años, ¿cuántos gobiernos yo he visto y he trabajado con ellos? Y para ahora eso es político y administrativo, cuando es un cargo técnico. Ni en la provincia no hay otro epidemiólogo activo quien le hable ser el encargado de COVID. Doctor, entonces no es como dice el director regional, el doctor Nelson Rosario, que expresó que era un cargo provincial. Como tengo tanto tiempo sin contacto, yo creo que en ese sentido soy el más desinformado. Él decía en una declaración pública que daba que usted, y señor director, esa foto que le mandé es del doctor que nos está llamando para que la gente sepa con quién conversamos. Decía que era una posición política y que a usted le habían dado la opción porque usted estaba laborando en el hospital de seguro y que tenía ese cargo también en la dirección regional y que era un cargo público y que le habían informado a usted con tiempo a través de una carta que iba a ser desvinculado porque ese era un puesto político y el que tenía dos le daba la opción de permanecer con uno y decía incluso y justificaba que había que darle chance a otro. Bueno, yo creo que le está faltando a respecto a una persona de 27 años de servicio donde realmente llegó una comunicación donde decía de los dos cargos. ¿Pero qué sucede? Yo tengo 27 años en salud pública y 14 años en el seguro social. Entonces, yo asistía a los dos servicios. Yo asistía a los dos servicios. Entonces, yo creo que eso es una falta de consideración y de respeto. Y primero, eso me es un cargo político. Como repito, en salud pública yo tenía 27 años porque primeramente yo trabajaba en la provincia de San Jeramir en Cotuí. Desde 1993 hasta el 2017, yo estuve en la provincia de San Jeramir. Entonces, en el 2017, por petición del doctor Ramón Morissetti, pasado director provincial, él me dijo que me iba a conseguir un trabajo porque a él hacerlo director provincial necesitaba un epidemiólogo y yo acepté. Entonces, eso no es un cargo político y administrativo, eso es un cargo técnico. Y eso es como repito, los años que yo trabajé en el gobierno de Isabelito, ¿me imaginas? Y no tuve inconveniente. Entonces, ¿ahora por qué dicen que es un cargo político? Es decir, que yo creo que ha sido una desconsideración, una falta de respeto a una persona de 27 años en servicio, donde ahora con el COVID yo no tenía hora, no tenía madrugada para ir a asistir a algún paciente. Incluso cuando falleció un paciente había que tomarle una muestra a las 3 a las 4 de la mañana y llamaban al doctor Ortiz. Y yo, oficialmente, estaba presente y hacía mi labor. O sea, que yo creo que eso es una desconsideración hacia una persona de 27 años en servicio. Y no solo eso, doctor, sino que atendiendo a lo que establece la ley de servicio civil y carrera administrativa, por esos años en servicio tenía que respetar esa posición suya, que ya prácticamente, como dice usted, a 3 años con lo que establece la ley a nivel público, para usted pasar, si así lo deseaba, no por razones de la edad, a tener una jubilación dentro del sector salud, en el área pública, donde usted ha servido de manera interesada. Y como usted dice que ha visto los gobiernos de Hipólito, de Leonel, de Danilo, hasta llegar al de Luis Abinader, cuando le informan de vinculado. Incluso yo notaba que el doctor Rosario lo decía con una sonrisa y como si fuera algo común, que se tratara de buscar espacios para los políticos y que los profesionales, los técnicos, parece ser que es un delito en la sociedad en la que estamos viviendo, ocupar algún tipo de función pública que debió ser respetada desde nuestro humilde punto de vista. Finalmente, usted quiere decir algo. Usted, doctor, procedió a manifestar a la entidad que los agremia, al Colegio Médico. Sí, realmente ya el Colegio Médico Provincial y a nivel nacional están encoderados de esta situación. Ellos, en la medida de lo posible, tendrán respuesta a esa actitud, a esa acción. Vamos a decir que nada, estaremos en espera y que yo se considere la situación en la que yo a un plan de hago. Así que es buenas noches y gracias por escucharnos. Gracias a usted, doctor Ortiz. Este programa es suyo por utilizar este espacio para hacer esa denuncia. Muchas gracias. Bueno, pues ya ustedes escucharon, el doctor José Francisco Ortiz, él expresaba que después de 27 años de servicio como un técnico, tenía que ser respetado en sus años de ejercicio. El doctor provincial actual, el doctor Nelson Rosario, pues dice que era una oposición política que le dieron una oposición. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano. Le dieron la opción y ya puede venir aquí, señor director. Y él es un técnico, de los pocos, incluso epidemiólogos. Él a nivel público, con el doctor Morissetti, son de los pocos epidemiólogos que tenemos. Y que él incluso estaba en la provincia de Sánchez Ramírez. Y que el doctor pasado, que saben que por su año en servicio, nuestro gran amigo. Dejo.